El tiempo de espera ha terminado. Es el momento de escuchar mezclas tras mezclas, sin parar. Con la aplicación de DJ Iván. Descárgala ahora mismo y totalmente gratis en tu móvil o en cualquier dispositivo. Y disfruta tus mezclas favoritas. No importa donde te encuentres, llévala contigo a donde vayas. Escucha los temas más pegados de tu género musical preferido. Bachata, salsa, reggaeton, dembow, merengue, cumbia, rock latino y mucho más. DJ Iván A. DJ Iván A. Las mejores mezclas en la palma de tu mano. Disponible para iPhone y Android. Descárgala ya.